Es viernes y esto tenemos hoy de Pisa y Corre. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi querida Pamela Sardina, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Contenta de estar con ustedes. Oigan, ¿qué edición trae hoy el Excélsior en honor a la reina Isabel, quien falleció el día de ayer y que por supuesto les estaremos dando más información a lo largo de este espacio de lo que sucede, del protocolo? El mundo entero está con ese tema y me parece lo platicábamos tú y yo, Poncho, antes de empezar, ¿no? Es siempre que alguien muera, es triste, pero en este caso, bueno, una mujer que estuvo 70 años en la corona. Hizo todo. Decía alguien, fue una mujer de su época, no fue una mujer de la época de todo mundo, o sea, de verdad, fue una mujer de su siglo y pues hay que celebrar una vida bien vivida. Estabas mostrando la primera plana del Excélsior, pero también es un suplemento, el que le estaba enseñando, espectacular, con unas imágenes maravillosas, ¿no? Ver a la reina con Luis Echeverría. Hay una fotografía de cuando vino a México, a Guanajuato, precisamente cuando era el presidente Luis Echeverría, que un perrito callejero en Guanajuato se le acerca y esa fotografía estuvo vetada durante mucho tiempo porque no querían, el gobierno, aquel entonces que era muy autoritario, no querían ver a la reina junto a un perro que burló la seguridad y se metió porque salió corriendo cuando tronó un cueto. Está de alarido, la verdad, es un documento que hay que buscar, búsquenlo y su Excélsior, digo, siempre, ¿verdad? Pero hoy búsquenlo de una vida especial y guarden, conserven esto porque es historia pura, felicidades a todos y a cada uno de los involucrados en este trabajo. Y hace unos minutos, Carlos III llegó a Londres donde va a dar su primer discurso tras la muerte de Isabel II. Este sábado será proclamado rey. Más adelante, por supuesto, les vamos a informar lo que sucede en Vivo en Londres. Y la reina Isabel II falleció a los 96 años, hasta ahora la monarca más longeva en la historia de Reino Unido. Durante su reinado de más de 70 años, la reina Isabel II enfrentó grandes retos y turbulencias internacionales que cambiaron al mundo. El 21 de abril de 1926, nació en Londres Isabel Alejandra María, primogénita del duque y la duquesa de York, que más tarde se convertiría en el rey Jorge VI y la reina consorte Isabel. El 12 de diciembre de 1936, se convirtió en la heredera del trono con la ascensión de su padre, tras la abdicación de su tío Eduardo VIII, que renunció para casarse con Wallis Simpson, una mujer divorciada de Estados Unidos. En 1947, se casó con el príncipe Felipe de Grecia de Dinamarca, su primo tercero. Un año después, nació el príncipe Carlos, heredero del trono, seguido de Ana en 1950, Andrés en 1960 y Eduardo en 1964. El 6 de febrero de 1952, mientras se encontraba en Kenia con su esposo, reemplazando en un ajero oficial a su padre enfermo, le informaron que, debido a la muerte de Jorge VI, se convertiría en reina a los 25 años. En 1977, celebró su 25 aniversario en el trono. En 1981, su hijo Carlos se casó con Diana Spencer, en una ceremonia de cuento de hadas. En la Navidad del año 1992, la reina habló en su tradicional discurso navideño, del Onus Horribilis, un año horrible. Esto de acuerdo con ella, marcado por las separaciones de Carlos y Andrés y un incendio en el cancillo de Windsor. Carlos y Diana se divorciarían en 1996 y el heredero al trono se casó discretamente en 2005 con su amante, Camila Parker Boneless. El 31 de agosto de 1997, murió la princesa Diana en un accidente automovilístico en París, Francia. La reacción de la reina ante la noticia fue fría. En 2002, murió su hermana Margarita. Dos meses después, la reina madre falleció a los 101 años. En mayo de 2011, Isabel II realizó una visita histórica de reconciliación a la República de Irlanda, la primera de un monarca británico desde la independencia de 1922. En junio de 2012, se realizó una celebración de cuatro días por el 60 aniversario del ascenso de Isabel al trono. En 2013, nació Jorge, primer hijo del príncipe Guillermo, y Catalina, bisnieto de la reina, teniendo así tres generaciones de herederos directos al trono. La pareja tuvo después a Carlota en 2015 y a Luisa en 2018. En 2015, Isabel II se convirtió en la monarca británica más longeva de la historia al superar a su tatarabuela Victoria. Tres años más tarde, su nieto Enrique se casa con la actriz estadounidense Meghan Markle. En 2020, tras cuatro años de un agitado proceso político, el Reino Unido abandonó la Unión Europea, llevando a ese mismo año Enrique y Meghan. Abandonaron la monarquía y se instalaron en Estados Unidos, desde donde criticaron públicamente a la familia real, realizando acusaciones de racismo. En 2021, falleció el esposo de Isabel II. El príncipe Felipe, de casi 100 años, dejó un enorme vacío en la vida de la monarca. Este año, la reina Isabel se convirtió en la primera monarca británica que alcanzó los 70 años de reinado, lo que celebró en el jubileo de Platino. El festejo lo hizo con el osito Padminton, Tomándote. Apenas hace unos días, Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido, fue recibida por Isabel II en una cita en la que la monarca le pidió la formación de un nuevo gobierno. El 8 de septiembre de 2022, murió la reina Isabel a los 96 años. Miles de personas se congregaron en el palacio de Buckingham, en el centro de Londres. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Increíble. Bueno, pues, qué historia, ¿no? Y creo que, de acuerdo a los gustos de cada quien, como que aparece en pasajes la reina, yo que soy muy futbolero, por ejemplo, va a ser la primera copa del mundo, de todas, sin la reina. Ella coronó al equipo inglés cuando son campeones en el 66, en su propia casa, bueno, tantas cosas. Y dentro de la realeza y sobre todo la británica, todo marcha sobre el protocolo y el funeral de Isabel II. No es la excepción. Hay una serie de actos que se siguen desde varias generaciones atrás. desde hace décadas estableció el protocolo a seguir para cuando la reina Isabel II falleciera, llamado Operación Puente de Londres. El secretario privado de la reina, Sir Edward Young, avisó a la recién nombrada primera ministra Liz Tross sobre la muerte de la monarca. A la voz del Puente de Londres ha caído, Tross avisó a 15 gobiernos fuera del Reino Unido donde la monarca era jefa de Estado, a otras 36 naciones de la Commonwealth y a los líderes del mundo. Es un día de gran perdón, pero la reina Elizabeth II deja un gran legado. Hoy, el reino se va a pasar, como se ha hecho por más de 1000 años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo presidente de la República, su majestad, el reino Charles III. Dios salvó al reino. En Londres, Inglaterra, las puertas del Palacio de Buckingham se iluminaron y se colocó un letrero enmarcado donde se avisó del deceso, a la vez que se alertó a los medios de comunicación. Las banderas hondearon a media hasta las campanas sonaron y las páginas y redes sociales de la familia real se fueron a negros. De acuerdo con el diario The Guardian, como la reina madre murió en Escocia, se aplicó la operación unicornio, en el que el ataúd de la monarca se trasladó del castillo de Belmoral al castillo de Holy Root House en Edimburgo. Además, se hará una procesión ceremonial a lo largo del The Royal Mile, la avenida principal escocesa hacia la Catedral de St. Giles, donde puede haber un servicio religioso. Después, la monarca será trasladada a Londres a través del tren real donde arribará la estación San Pancras para después ser trasladada al Palacio de Buckingham. Ayer, el príncipe Carlos se convirtió automáticamente en rey del Reino Unido de la Gran Bretaña y hoy viernes será nombrado oficialmente rey, aunque la coronación será aproximadamente dentro de un año. En un comunicado, Carlos III manifestó que este momento es el de mayor tristeza para él y para su familia. Hoy, el nuevo rey Carlos III, si es que así decide nombrarse, ofrece su primer discurso oficial como rey en el Palacio de St. James y el gobierno jurará lealtad al sonido de una salva de 41 cañonazos en Hyde Park. Después, el nuevo rey hará una gira por todo Reino Unido para visitar a los líderes de los países que conforman la Gran Bretaña. La bolsa de valores, las empresas y las tiendas de la Gran Bretaña cerrarán por respeto. Además, las televisoras transmiten desde ayer documentales de la soberana fallecida. Cuatro días después de la muerte de Isabel II, su ataúd será trasladado en procesión militar desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde permanecerá en custodia durante los cuatro próximos días. Hasta entonces, el rey Carlos III, su familia y los dignatarios presentarán sus respetos. Después, las puertas se abrirán al pueblo para quien quiera dar los últimos honores. Se esperan más de 200 mil personas. Se estima que el funeral de Isabel II tenga lugar entre 10 y 12 días después del fallecimiento, día que será festivo oficial para todo el Reino Unido y de nuevo la bolsa de valores cerrará al igual que las tiendas y empresas. A las 11 horas, las campanas del Big Ben sonarán, momento que el país guardará un minuto de silencio y el ataúd será llevado a la abadía de Westminster, donde 2 mil invitados orarán. Al terminar el servicio, el ataúd se llevará al castillo de Windsor y finalmente a la capilla de San George, donde sus restos descansarán junto a los de su padre Jorge VI. la muerte de la reina traerá cientos de cambios en Gran Bretaña como el himno nacional de Dios salve a la reina. Vamos a interrumpir la nota porque nos vamos con imágenes precisamente en vivo y en directo desde el palacio de Buckingham en donde estamos viendo al rey Carlos III aunque todavía no lo coronan, eso va a tardar algunos meses. Está recibiendo el pésame, el cariño de la gente que se ha formado, ha estado ahí durante muchas horas en las afueras del palacio de Buckingham. Las primeras imágenes quizá ya de ahora Carlos III o antes el príncipe Carlos. Claro, luego viene todo este largo proceso de protocolo y como bien decías hasta el final, hasta que todo eso termine es que veremos la coronación de su hijo. Tenemos a mucha gente vestida de negro, no me refiero obviamente al rey ni a los que se acompañan sino gente que se ha acercado a dar el pésame. Quizá para nosotros es un poquito difícil entender lo que es una reina para los ingleses, para toda la gente de la Gran Bretaña pero representa muchísimo, es parte de su historia, es parte de su orgullo en muchas ocasiones. Fíjate, piensa nada más en términos de continuidad, creo que es lo que esta reina representaba. Claro. Ahora sí que políticos van, políticos vienen, primeros ministros van, primeros ministros vienen, primeras ministras también, pero la reina es esta figura que le da continuidad a todo lo que representa un país. No, y unidad, unidad de, recordamos, ella incluso trabajó con el entonces primer ministro Winston Churchill, ni más ni menos, y obviamente lo que representó sacar a un pueblo adelante después de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, y vivió pasajes muy difíciles, obviamente en tantos años. ¿Cómo no? Independencias, Brexit, etcétera. Y la reina Isabel II presentó problemas de salud desde el año pasado, pero en 2022 se complicaron, por lo que fueron constantes las cancelaciones de sus compromisos reales para descansar. En febrero, la monarca más longeva del Reino Unido dio positivo a COVID-19, por lo que estuvo en aislamiento en el castillo de Windsor y tuvo síntomas leves. Con más detalles de su muerte y legado, nos acompaña esta mañana en DPC Eugenia Garabani, especialista en temas de la realeza y monarquía. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, buenos días, Camila, buenos días, mucho, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué implica todo este protocolo tras la muerte de la reina? Bueno, ustedes, como estuvimos viendo en la cápsula, la verdad es que es un protocolo bastante largo porque van a ser muchos días. Estamos viendo en las imágenes ahí en la pantalla al Rey Carlos que ya llegó a Londres para continuar con una serie también de compromisos, pero sobre todo el hablar públicamente por primera vez, el hablar, dar sus primeras palabras ya como Rey y seguramente un mensaje al pueblo que está esperando sus primeras declaraciones. El día de mañana él va a ser nombrado oficialmente ante el Consejo de Adición o Adición, no sé cómo lo podemos llamar, en el Palacio de St. James y como bien decían, la coronación puede tardar hasta un año, la ceremonia de coronación porque pues están de luto y la verdad es que es muy interesante todo esto que va a ocurrir en los próximos días porque vamos a estar viendo una serie de eventos, van a cumplir con una serie de compromiso sobre todo el nuevo rey que va a viajar a lo largo del Reino Unido a diferentes partes, se había dicho el día de ayer que iba a visitar Escocia, Irlanda, algunos de los lugares pues con esta intención de presentarse ya ante sus súbditos. La pareja de Carlos III, Camila Parker-Bowles, ¿ella va a adquirir algún título, por así decirlo, real? Sí, ella es la reina consorte, ya inclusive en los primeros informativos del día, en lo que estuve leyendo yo ahorita en la mañana, estaba pasando que ya compartí incluso las primeras imágenes de él llegando a Londres, ahí ya se refieren a Camila como la reina consorte, Queen Consort, yo sé que para mucha gente pues no les agrada mucho la idea, pero así son las leyes y así son los protocolos, ella es ahora la reina consorte del Reino Unido y pues sí, es como un cambio muy drástico y muy brusco que siempre supimos que iba a ocurrir y que veremos cuál es la respuesta del pueblo británico ahora ante esta nueva pareja. Justo eso, quería preguntarte en qué situación se encuentra ante el pueblo británico hoy la imagen, incluso la idea, el concepto de la monarquía y qué podría suceder tras la muerte de la reina. Mira, lo que yo he estado platicando ayer con diferentes medios es el hecho de que el Reino Unido no tanto que está acostumbrado sino que como ustedes bien decían, la monarquía, la corona para ellos es un símbolo de orgullo, es parte de su tradición, de su historia, la reina representaba unión, la unión del pueblo, la reina realmente era como esa figura materna, como esa cabeza, el pilar del Reino Unido, entonces ellos realmente amaban, o sea, aman a la reina aunque ya esté muerta, amaban. Ahora viene el nuevo rey, el rey Carlos, que es una persona que su popularidad ha estado así como una montaña rusa porque su vida personal, ustedes saben lo que fue su matrimonio, su divorcio, esta relación con Camila, pues mermó mucho su imagen pública, sin embargo, en los últimos 20 años, el nuevo rey, cuando ostentaba el título de príncipe de Gales, pues realmente se dedicó mucho a trabajar, sí es querido, es respetado, pero como decía yo, no tiene ese carisma, ahora se va a tener que ganar al pueblo como rey, es muy diferente, sus labores cambian, el deber es el mismo porque se deben al pueblo y porque ellos tienen muy claro los miembros de la monarquía que su deber es hacia con los británicos el trabajar por ellos, que era lo que ustedes ahorita comentaban, que gobiernos van, gobiernos vienen y a veces pues los gobernantes o los presidentes, gobernadores, alcaldes, lo que sea, terminan su periodo, se van a su casa y quizás hasta se olvidan de un poquito de las promesas que hicieron, si nos quedó mucho y los reyes y los reyes y los miembros de la familia real, no, ellos todos los días trabajan por el pueblo británico en el caso del príncipe Carlos con las organizaciones que él formó, con The Prince Trust, con esta visión acerca de la ecología, del ambientalismo que ha tenido desde hace más de 40 años y por las que ha luchado cuando no se hablaba de sus temas, la verdad es que ha hecho un gran trabajo, sin embargo, como decía yo, su vida personal ha sido más objeto de tabloides que otra cosa y ha desvirtuado un poco lo que es llevar un recuento de todo lo que ha trabajado este hombre por Inglaterra, la verdad. Se acaba de confirmar que se cancela la Premier League, vaya, esto quizás es completamente secundario el fútbol, pero bueno, representa el luto que vive el pueblo británico. Eugenia, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y te mandamos un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido hablar unos minutos con ustedes. Gracias, buen día. La muerte de la reina Isabel II suscitó reacciones en todo el mundo a través de sus redes sociales, también el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió, envió mis condolencias a los pueblos de Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes, de igual manera las hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. Y el vocero del secretario general de las Naciones Unidas, Stephen Duyarric, señaló que la monarca será y se le va a recordar por su devoción y por su liderazgo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y la primera dama, Jill, lamentaron la muerte de la reina Isabel en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Refirieron que fue una mujer de Estado que profundizó los cimientos de la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos. Que él y el Dr. Biden están pensando de la reina, su familia y la gente del Reino Unido. Estamos viendo obviamente todos juntos imágenes en vivo desde Londres, desde el palacio de Buckingham. Y tras el fallecimiento de la reina Isabel, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que Canadá está de luto. Y en adió que va a echar de menos a la monarca que era una de sus personas favoritas del mundo. Ella fue una de mis personas favoritas en el mundo y lo perderé. Como su 12º presidente canadiense tengo problemas de creer que mi último sentado con ella fue mi último. Lo perderé esos conversos. Ella fue pensada, sabiduría, curioso, ayudante, divertido, divertido y mucho más. Y el rey de España, Felipe VI, expresó sus condolencias por la muerte de la reina Isabel, a quien calificó como un ejemplo para todos. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento. El reino unido y el mundo están hoy de luto. Y por su parte, el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, señaló que la reina Isabel simbolizó la reconciliación ayudando a curar las heridas de la Segunda Guerra Mundial. La reina Isabel II ha tenido la guerra, pero también ha tenido que la guerra en Europa se desplazó. Y ella se ha mismo ayudado a curar las heridas de la guerra. En Gran Bretaña ha rechado la mano para la reina y la mano de la reina también la mano de la reina. Cambiamos de tema brevemente con de dos sopas esta pregunta que le hacemos a todos ustedes para que participen son tan amables. A ver, la neta, la neta, ¿ustedes se alimentan sanamente? Claro, el pan es integral. No, no es integral este. Lo que se ve no se pregunta, grita Manolo. Lo que se ve no se juzga. La neta, la neta. Bueno, si sí o si no, voten por favor y pónganos su opinión. Oigan, nos preguntábamos aquí qué traía la reina Isabel en su bolsa. Hombre. Después se los vamos a comentar porque hay información sobre eso. En este momento el futuro rey al lado de Camila ya están ingresando al Palacio de Buckingham. A los dos vestidos de negro, obviamente. Después de saludar a la gente que se encontraba en las afueras para el pésame, ellos van ingresando el, vamos a decir, rey, Carlos III con Camila Parker Bowles. Su polémica pareja, recordamos muy bien lo que pasó con Lady Di, pero pues llegó este día en que le toque ser el máximo representante de la monarquía de la Gran Bretaña. Ahí está, les seguiremos informando lo que sucede en todo momento. Mientras tanto vamos con Ina Cervantes que nos tiene más información. entregó el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O a la Cámara de Diputados el paquete económico 2023 para su discusión y eventual aprobación. Sostuvo que el presupuesto del año que viene es equilibrado, responsable y realista. Además de que impulsa la recuperación económica del país, Ramírez de la O expresó su confianza en que al cierre del 2022 haya un crecimiento económico de 2.4%. Aseguró Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena que su bancada y aliados del PT y Verde Ecologista están listos para aprobar la próxima semana en comisiones y en el Pleno la iniciativa de la diputada del PRI Yolanda de la Torre para ampliar cuatro años más la permanencia de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad. Retiró Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su proyecto sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa. El impartidor de justicia ofreció elaborar una nueva propuesta en la que se contemplen las posturas coincidentes de sus compañeros respecto a la medida cautelar. Iniciaron elementos de la Secretaría de Marina los ensayos en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el desfile militar del 16 de septiembre. Participarán en la Operación Patria 2.575 elementos de las cuales 623 son mujeres de todas las áreas de la Armada de México incluyendo sus escuelas navales. Por otra parte, Mario Escobar, padre de Devania Escobar, reveló que cuando la Fiscalía General de la República concrete la atracción del caso de su hija, saldrán todos los imputados, escuchen esto, incluidos los de la Fiscalía de Nuevo León que incurrieron en omisiones o filtraron información. El padre de la joven pidió a estos funcionarios no se les proteja y sean castigados de acuerdo a la ley. Madres de familia que, a ver, se imaginan ustedes estos, llevar a sus hijos a la escuela en carreta, en carreta, en Metepec, en el Estado de México, esto es una realidad por diferentes razones. Las madres prefieren este medio de transporte. A ver, vean por qué. Los vengo a dejar y los vengo a traer. Son caballos, y son caballos criollos, por eso no son de tamaño grande, pero son de, son criollos, necesitas en casa. Niños y madres en San Miguel, Totócuitlapilco, Metepec, Estado de México, van y vienen a la escuela en una carreta jalada por caballos. Mario, su conductor, compartió que lleva con esta actividad unos 50 años. En esta aventura los acompañan sus caballos criollos Tecate, Chocolate, Cadete, Victoria y Príncipe. Las mamás explican que les gusta mandar a sus hijos a la escuela en este transporte porque es más seguro y económico, pues mientras el camión les cuesta 12 pesos, la carreta les cobra 7. Ayuda en la economía un poco y es más práctico que el camión, que luego va lleno o va muy rápido. Mario tiene una discapacidad. Él ha visto a decenas de generaciones salir de la escuela, incluso algunos de sus clientes regresan años después con sus hijos para visitarlo. Es más barato que el camión y así mismo ayudamos al señor Mario, que es una persona con discapacidad y ayudamos a que lleve dinero a su casa para que pueda comer. A los niños les gusta más ir en la carreta a la escuela y volver a casa en ella porque se divierten más y les gusta ver a los caballos. Los caballos, porque siempre están ahí jalando la carreta y me gustan mucho porque de acá los veremos a los caballos. De Pisa y Corre con información de Dalila Ramírez. Una pausa y al regresar lluvias ocasionan deslaves en Cuernavaca, Morelos, por el reblandecimiento de las barrancas. Además, en Ecatepec, en el Estado de México, continúan bajo el agua tras fuertes lluvias. Regresamos con historias al respecto. De volada, no se vayan. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Bienvenidos! ¡Qué buena actitud! Ustedes sí traen energía, no como los senadores y senadoras que van a estar un poquito cansados. Vaya noche la de anoche. Y me sigo refiriendo a lo que sucedió en el Senado. Bueno, pues sí, se quedaron discutiendo la reforma que hace que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa y hubo de todo. Yo tengo mis sospechas de que en el Senado sacan sus discursos de títulos de telenovelas. ¡Ándale! Que usted es una vulgar usurpadora porque es una traidora y usted ocupa un lugar que es de morena. Bueno, la senadora Mesa contra Lili Tellez y Lili Tellez también respondió. ¡Tantes de México! Senadora, permítaselo. ¿Se le aplaudiría a López Obrador si cambiara de opinión para corregir errores? Pero lo notable y muy notable es que López Obrador cambia de opinión para mal. Hablaron hasta nueve minutos. Hay una moción de orden. Hablaron hasta nueve minutos. Hay una moción. Yo te entiendo, Lili Tellez, a mí me pasa igual con el chícharo. Pamela ya acaba, Pamela ya acaba, vamos a lo siguiente, vamos a... Permíteme, permíteme. Igualito. Bueno, tanto así... ¿Qué pasó? Llamando a corte, Pamela. Tanto así... A ver, no, le dieron diez minutos a la reina, no es cierto. Tanto así que un senador sugirió demandar penalmente a la senadora. Se aconseja discreción para observar las siguientes imágenes, son imágenes sensibles. Poner a todos los senadores y senadoras que quieran sumarse a esto una demanda penal por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la república, por tanto a México. Gracias. Queda enterada la asamblea. Pues sí es sensible, al menos él, miren, tan sensible que se le olvidó que la senadora tiene fuero y que no la puede demandar penalmente. Bueno, pero eso no fue lo mejor, también hubo algunas confusiones. Basta echar un vistazo a los principales resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, mejor conocida como ENVIPE, que lleva a cargo el INEGI. Curiosamente, el día de hoy, compañeras y compañeros, el día de hoy, 8 de septiembre de 2022, el INEGI publicó el boletín de prensa 502-22 con los resultados de la ENVIPE 2022. Aquí lo tienen. A ver, ¿qué no conocen el INEGI? Es el Instituto Nacional de Estadística y Guisos. ¡Ah, y guisos! ¡Ah, ya, ya! Y guisados, sí. Todo el mundo lo conoce. Sí, sí, un chicharrón en salsa verde. ¿Cómo olvidar a este senador que dijo a sus compañeros de oposición, o sea, que jurídicamente tenían la razón? Se hablaba acerca de un mando militar. Si nos vamos en términos de derecho constitucional, les asiste la razón jurídica, porque quienes hemos estudiado leyes sabemos de la pirámide de Kelsen, de la supremacía constitucional de las leyes. La base de todo es la Constitución, las leyes que se desprenden, que son las secundarias, los reglamentos, los decretos y las circulares. Sé que van a presentar la acción de inconstitucionalidad. Se habla del respeto a los derechos humanos. Si yo estuviera en este momento impartiendo justicia, estaría tomando como base el artículo 21 y estaría tomando como base el artículo 89 constitucional. Pero como nuestra discusión no va a ser solamente de corte jurídico, sino de corte político y social, yo no podría pararme frente a mis paisanos de Chiapas y decirles que fui en contra por mi formación de abogado, por mi formación de derecho. No, yo represento a un sector importante de la sociedad en Chiapas. Entonces, ¿qué importa la Constitución? A mí no ven con que la ley es la ley. Pero que finalmente él iba a votar en sentido contrario. Esta ha sido una semana de lo más intensa. Lo que ayer se definió en el Senado seguramente terminarán en la corte y después de lo que pasó ayer en la corte les he de decir que ahora sí, tremenda corte. Y el coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Estado de México, Enrique Vargas, se dijo listo para contender por la candidatura a la gubernatura de esa entidad en el 2023. Afirmó que se hará lo que decida la dirigencia nacional y va a esperar los próximos días para ver qué ocurre con la alianza electoral. Dijo que están listos para continuar hacia adelante si hay un rompimiento con el PRI. Y mañana la Gran Fuerza de México integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional protagoniza el octavo espectáculo aéreo en la base militar de Santa Lucía. El acceso a los espectadores está programado a las nueve de la mañana. En el espectáculo aéreo van a participar helicópteros de combate y de ayuda a la población. También aviones empleados en diferentes tipos de tareas y naves supersónicas F-5. Esta exhibición regresa después de dos años de pandemia. Y tras pasar junto a los municipios de Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, CAI se debilitó a huracán categoría 1. Anoche tocó tierra entre la Bahía Asunción y Punta Eugenia. La Comisión Nacional del Agua reportó que tres presas del Estado se encuentran en niveles altos de su capacidad. En La Paz se tuvo que desfogar la presa de la buena mujer como parte del protocolo de prevención. Los habitantes de la colonia Ciudad Azteca en Ecatepec en el Estado de México siguen en medio de aguas negras después de las fuertes lluvias del martes en algunas zonas. El agua subió medio metro y después de 24 horas el nivel solamente bajó 10 centímetros. Hasta ahora no les han dicho cuándo va a quedar drenada la zona. En esta calle somos muchos los que nos inundamos y no nada más esta calle aquí en Ciudad Azteca somos siete calles que es Chichimecas, Mixtecas, Tepanecas, Otomías, Cholultecas y Mayas desde la manzana 100 hasta la manzana 600 nos inundamos. Mi lavadora este mi cocina que está ya casi este pues ya va a estar para tirarla porque con con toda el agua porque la cubre ya se está rompiendo. Pues aquí se ha echado a perder las lavadoras de hecho en la parte de afuera están levantados los muebles lo que es la pared todo esto se va levantando se hinchan las puertas como aquí la mayoría son de madera este totalmente se levantan. Y al regresar canciones y películas han sido inspiradas en la reina Isabel II. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Pero lo vamos a perfeccionar. Esta es aquí una flima. Les revisamos cómo va de dos sopas. ¿Les parece? La neta, la neta te alimenta sanamente. Mira, eh. No, dijeron la verdad y 32% vintió. Agradecemos su honestidad. Ya no te dije lo de la bolsa. La bolsa de la reina la usaba para dar señales a la gente que trabajaba para ella para decirles ya se acabó la conversación sálvame de esta situación.